Usted trae el plan presupuestario 2018 y la remisión trimestral de información del Reino de España, que enviaron a Bruselas el 16 del 10. Sinceramente, como parlamentario de este país, me gustaría poder debatir y conocerlo, quizás un día antes de que se le remita a Bruselas. No sé si están obligados o no a por ley a que eso ocurra, pero me parece que venirnos a presentar algo que ya han remitido, sin posibilidad de, no sé, igual tener alguna idea loca que se pueda incorporar al mismo en el último momento, pues es un poco… nos incomoda. Luego, en segundo lugar, es sorprendente también en qué estado estamos en esta legislatura. En la anterior legislatura ustedes presentaron cinco presupuestos en cuatro años y en esta han presentado uno de seis meses que ya han prorrogado, están en fase de prórroga. Con lo cual, todo eso en un contexto, además, en el que vemos cómo los vientos de cola, como usted mismo lo reconoce, empiezan a desacelerarse y el contexto de incertidumbre se extiende no solo al interior del país, sino también por lo que ocurre fuera, pues nos preocupa el que no hayan hecho más esfuerzos para tratar de conseguir un acuerdo parlamentario para llevar adelante los presupuestos. Yo entiendo que eso requiere mucho esfuerzo, que quizás no es todo parte de su competencia, pero si a usted le escucha más el ministro Montoro que a mí, pues trágaselo, trágaladéselo. Luego hay otra cosa que me preocupa mucho. Ya empiezan a reconocer algo que era significativo, y es el impacto de los vientos de cola de los últimos años, que han tenido, que tampoco era necesario negarlo cuando estaban ahí, han tenido un efecto beneficioso y eso ha repercutido positivamente sobre la economía y eso es bueno para todos. Los problemas eran que, como la elasticidad de las variables que afectaban a aquellos vientos de cola éramos más sensibles que el resto de Europa a esos elementos, eso hacía que el crecimiento diferencial o el impacto diferencial sobre el crecimiento, mejor dicho, fuera mayor, y que ahora la contracción puede hacer, porque creo que no hemos hecho lo suficiente al respecto, y ahora me explicaré sobre ello, puede hacer que el impacto sea también mayor, es decir, que volvamos a tener más problemas que el resto y más problemas que antes. Porque seguimos sin resolver gran parte de las debilidades de nuestra economía, algunas que son más fáciles de resolver en el corto y medio plazo, y otras que necesitan más de un proyecto casi de Estado en el medio y largo plazo. Uno, y me remitiré esencialmente a dos en este momento, uno el problema fiscal que seguimos teniendo en este país, y otro el modelo productivo, en definitiva, es decir, que seguimos sustentando, a pesar del peso diferencial que tiene el sector exterior dentro de la composición de la demanda agregada en estos momentos, seguimos sustentando sobre sectores tradicionales y que no han cambiado significativamente en las últimas décadas en este país. En el lado fiscal, el problema sigue presentándose por los dos lados, por el lado del gasto y por el lado de los ingresos. Por el lado del gasto, seguimos sin revertir los recortes. Es más, en algunos casos se producen recortes adicionales en determinadas partidas sociales en términos de porcentaje sobre el gasto público total. Le atribuyo mayor capacidad de distinguir entre gasto absoluto y gasto relativo, que el ministro Montoro a veces utiliza esos argumentos de forma tendenciosa. Por el lado de los recortes, porque la prórroga consolida el techo de gasto con 60.000 millones de euros menos que en el año 2010. Es decir, seguimos sin recuperar los niveles de gasto previos, ya ni siquiera previos a la crisis, sino de hace unos años, previos a la entrada de su partido en el Gobierno. Y que la inversión pública sí sigue estando 30.000 millones menos por debajo del año 2007. Y ya no hablemos de los niveles de ejecución presupuestaria, que son dramáticamente bajos. En la ejecución de la inversión regionalizada no llegaba al 14% en junio de 2017. Con lo cual, para un presupuesto de seis meses es un auténtico drama. Se reduce el porcentaje de gasto público que se dedica a sanidad y educación respecto al año 2016. Y, por el lado de los ingresos, nos preocupa, se lo ha dicho el portavoz del Grupo Socialista, que usted o su Gobierno se haya dejado embaucar por la idea de la curva del AFER que le tratan de transmitir desde el grupo político que le ofrece apoyo político al Gobierno. Esa idea de que bajar los tipos de impositivos supone un incremento de la recaudación vía incremento del PIB, que se ha demostrado ampliamente que no es así. Y que, sobre todo, estamos en una situación que fiscalmente hasta la AIREF denuncia o pone en evidencia que se ha roto la sensibilidad entre la recuperación del crecimiento económico y la recuperación de los ingresos por vía de los ingresos fiscales. Hasta el punto de que por cada punto de cierre del output gap se recaudan en estos momentos 5.000 millones menos en este país. Algo que nunca había ocurrido en la serie histórica al respecto. ¿Cuáles son los argumentos que atribuye la AIREF a esta rotura de la sensibilidad entre crecimiento económico e ingresos impositivos? La ausencia de inflación, que seguimos todos en unos niveles bajos. La composición de la demanda agregada, que en estos momentos se orienta más hacia las exportaciones. Y el impacto de la mecánica recaudatoria de los impuestos. Las dos últimas variables dependen, la última más y la penúltima algo menos, de su Gobierno. Y creo que sería necesario hacer algo al respecto. Por otro lado, en la cuestión del problema productivo y del problema estructural del modelo productivo de la economía española, seguimos sin identificar ciertos elementos que generan bastante debilidad. La apuesta que han hecho ustedes por una devaluación salarial en los costes laborales que nos permita recuperar competitividad exterior, se demuestra también por otro economista famoso, en su momento, Caldor, la paradoja de Caldor, que no ocurre necesariamente así. Es decir, que la reducción en los costes laborales no se traduce en un incremento en la competitividad exterior de la economía española. La prueba es que la cuota exportadora de la economía española no se ha modificado sobre el total de las exportaciones mundiales y sigue en torno al 1,7. No somos más competitivos y no captamos más cuota de mercado en las exportaciones internacionales. Pero es que, además, eso está teniendo, esa devaluación salarial tiene dos impactos diferenciales importantes. Uno que profundiza la desigualdad a la que ha hecho también alusión el portavoz socialista y que no voy a entrar mucho en materia. La devaluación salarial se ha, y eso lo ponía de manifiesto, los datos de la última EPA, se ha concentrado más sobre los salarios más bajos, especialmente sobre las tres desfilas de salarios más bajos. Y eso significa que repercute de forma muy intensa sobre la generación de desigualdad. Con el agravante de que están debilitando tanto el consumo interno que la propia AIREF también, el consumo privado que la propia AIREF pone de manifiesto que eso va a incidir necesariamente sobre la potencialidad de crecimiento de la economía española. Pero, además, repercute sobre la tasa de ahorro de la economía española, que sabe usted que ha vuelto a bajar a niveles previos a la crisis del año 2017. Una economía, yo le reconozco los avances que se hacen para hacer menos dependiente a la economía española de su demanda interna. Pero lo que no puede ocurrir, como está ocurriendo, es que eso se haga a costa de, por un lado, un incremento de las desigualdades, que sigue estando ahí presente. Por otro lado, un debilitamiento tan intenso del consumo privado, que hace que se convierta, que ralentice su potencialidad sobre la dinámica de crecimiento económico. Por otro lado, con una debilidad en ese componente exportador, los índices de complejidad de las exportaciones que realizamos nos indican que no son especialmente más complejas, que no llevan más valor añadido. La repercusión que todo esto está teniendo sobre la inversión, que es otro de los factores que ustedes apenas corrigen en su plan presupuestario, cosa bastante sorprendente, porque usted sabe que la inversión es la variable más volátil a cualquier shock de incertidumbre. Y, sin embargo, hablan de que hay shocks externos e internos y apenas modifican la estimación de la formación bruta de capital fijo. Y hay otro elemento también significativo, y voy terminando para no abusar de la magnanimidad del presidente. Hay otro elemento también en su plan presupuestario que es bastante significativo, que es que la productividad es prácticamente nula. Otra nueva anomalía en la serie histórica desde principios de siglo. La estimación del crecimiento del empleo es prácticamente similar a la creación, a la estimación del crecimiento del PIB, y eso nos deja con que la productividad se queda prácticamente estancada. Todo eso en un contexto en el que, precisamente desde Europa, lo que nos están diciendo son básicamente, y le leo textualmente, por parte del italiano Marco Butti, el economista jefe de la Comisión, que sería importante para la sostenibilidad de la expansión económica los incrementos salariales. Es decir, algo tendrán que pensar a partir de ahora, entiendo, para que los incrementos salariales se traduzcan. Esa demanda que hacía la ministra Bañez diciendo que es el momento de que los sueldos acompañen la recuperación del empleo, algo más allá de decirlo tendrán que hacer para que efectivamente se plasme en una recuperación salarial que permita que los beneficios del crecimiento económico, como ya le he dicho en alguna ocasión, a nivel macro, se traduzcan en mejora en las condiciones de vida a nivel micro. Muchas gracias.